Buenas tardes, mi nombre es Antonio Sonido Segura y somos la familia Niño Díaz, somos clientes de Mariner City desde aproximadamente el año 2013, ahora con la pandemia sanitaria con la que vivimos, cuenta con buenos protocolos de distancia social, el uso permanente de mascarillas dentro de las instalaciones, excepto la alberca y la playa, códigos QR en los restaurantes para la carta, nos ha gustado mucho la nueva forma en que están atendiendo la contingencia sanitaria por la que pasamos, les recomendamos ampliamente visitarlo, personal, colaborador aquí de todo el complejo, excelente, siempre nos ha tratado de la mejor manera posible, creo que no se puede pedir más, inclusive venimos a otros hoteles de aquí a Mazatlani, pues no, no se compara realmente con la operación y el servicio que brinda la Mariner City. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.